¿Cómo vive en el Clásico? Bueno, de la mejor forma, lo conozco a Mariano así que sé por dónde le puedo entrar. ¿Vos qué decís Mariano? Muchos entrenamientos, muchos partidos, me acuerdo todavía tengo en la cabeza un centro que tiró en Central Córdoba que me dolió y tengo en la cabeza eso como para contrarrestar las pegadas de Pablo Mota. Bueno, un Clásico lindo para disfrutarlo, ustedes vienen primero Mariano, ustedes segundo Pablo, ¿puede ser que salga el partido que imaginamos con mucha gente y con muchos goles en cancha o no? Sí, ojalá que salga lindo, la verdad es que venimos los dos bien como hace mucho que nos pasa acá y bueno, lo de los goles es difícil, un Clásico con los dientes apretados seguramente lo va a hacer allí, pero bueno, ojalá que nos tenga vencedores nosotros. Mariano, ¿quién llega mejor? ¿Ustedes o en un Clásico eso no pesa? No, no pesa, pero teniendo la autoestima que por ahí estamos teniendo nosotros, puede favorecerlo. Sacate el caso. Sacate el caso. Sí, puede favorecerlo bastante, pasa que bueno, Pablo Mota nos va a agarrar en medio campo, nos va a hacer un par de toques y nada. ¿Vos decís que puede quedar mareados Pablo y el Gato de Navajo en el medio o no? Es lo que vamos a intentar. ¿Y vos qué le decís? ¿La pueden pasar mal el medio de Juventud que tanto se habla? ¿Con casé o sin casé? ¿Sin casé? Sin casé. Y ojalá que sí, la verdad que sí. Porque es la parte más complicada que tienen ellos. Tiro libre, minuto 90. Lo gana Juventud 1 a 0 el partido, lo va ganando. Va Pablo Mota. ¿Qué? ¿Le doy a favor de gimnasio? Sí, sí, sí. ¿Qué haces Mariano? Rezo. Rezo con mucha fuerza y paro mucha gente en la barrera y que salen. ¿Vos Pablo? Y yo, como te decía recién, sepa dónde va a ir Mariano, así que le tengo una jugadilla preparada. Pero bueno. Y un mensaje porque tiene que ser un clásico en paz. Ustedes lo tienen que disfrutar y la gente también. Nosotros dentro de la cancha, recién con lo que decía Pablo, de hace cuánto, pero el equipo no vino el primero. Así que mientras la cancha esté llena y todos se comporten bien, va a ser un espectáculo bárbaro. Pablo, ¿qué es lo que más te preocupa? El mensaje primero, el mensaje que da para el clásico. Bueno, obviamente que sea una fiesta, que el folclore quede el lunes cargándose los hinchadas en su trabajo. Y bueno, que sea en paz, que Santa sea un ejemplo para todo el país, porque viste que no nos están llevando un público visitante en todos lados. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de que se enfrenten dos grandes hinchadas. Y bueno, la verdad es que sea una fiesta, que sea en paz y que lo disfrutemos todos. Bueno, la última. ¿Qué te imaginas de clásico y qué le decís a Mariano? Ahora y que se lo repetirías en la cancha, sin cassette. Sin cassette. Sin cassette. Que las que vayan adentro las deje ahí y las que vayan afuera las meten. Completa, claro. ¿Vos, Mariano? A Pablo, ¿qué le diría? Sí. Y que si nosotros logramos presionarlo a él y quitarle la pelota, para nosotros va a ser mucho más fácil porque sabemos que el fútbol de gimnasia va a pasar por lo que él haga. Bueno, un saludo demostrando la camaradería que hay entre ustedes y el mensaje. Ese es el mensaje final, ¿no? Así es. Compañeros en algún momento, rivales ahora, pero buena gente siempre. Gracias.